¡Qué osquito de Karla! Vos que sos de otra generación, ¿cuál importante es en tu vida leer el diario, por ejemplo? No, bastante, sí, obvio. Sí, mucho más que las revistas. ¿En tu casa se leía el diario, se lee el diario, se compra el diario? Sí, sí, obvio, obvio. En realidad mi abuelo siempre compra el diario, mi viejo siempre se la fan. Sí, obvio, pero mucho más el diario que la revista. La revista la leo, sí, estoy ahí como aburrida y como que... Chuchu, no se lee ese, mira. Sí, obvio, me copo más con las imágenes que salen en la revista. Pero, ¿y qué lugar tiene el Twitter en tu vida ahora, por ejemplo? ¿Son como tus comunicados de prensa? Y sí, lo entro también como medio así como automático cuando voy. Siempre quiero entrar a las llamadas, termino viendo Twitter, Instagram, todo. Bueno, es lo que tenía que hacer. Pero tenés una cuenta, o sea, tu cuenta es, Nica, eres como la de los fans y tenés otra que se llama Pichingunchi que es la tuya o tenés una? La estoy haciendo. La estoy haciendo hasta que nadie sepa cómo es. Está buena porque si más privada es mejor todavía. Porque sos mucho más impudente. ¿Cómo manejas esto del deseo ajeno? Bueno, ahora, antes, a los 14 o a los 15 o a los 16 no ibas a un boliche, no ibas a bailar. Igual, me gusta ir a bailar, pero no me gusta la secuencia del boliche y del hola, ¿cómo estás? Te invito a un trago. Vergüenza ajena. Y cumbia ninja, por ejemplo, que justo lo vi este fin de semana, que tiene muchas escenas bastante hot. Y se viene peor todavía. Y se viene peor. ¿Cómo te animaste? Le dijiste, mirá mamá, mirá papá, hay un par de escenas que yo amo todo esto. No lo vean tanto. Ah, no, sí, pará. No lo vean tanto. Bueno, el otro día estábamos viendo con mi familia, en Buenos Aires, acá, el capítulo. Y yo sabía que se venía el escenario. Yo no sabía cómo decirlo. Porque por un lado era como decirle, papá, andate, era como mala onda. Y como que, uy, me pone incómoda. Y justo se levantó y se fue. Y como que dije, ay, ¿qué? A veces es que es incómodo verlo. Y cuando, pará, real. Guardo ahí un poco de pudor. Ahora, real, cuando vos te ves en esas escenas, ¿no? Estás pensando, actúo bien, actúo mal, qué lindo, ¿verdad? O estás pensando, uy, justo ahí se me tiene que ver ese rollo abajo. No, no sé. ¿Viste que nosotras miramos cosas? Te pienso todo. Todo lo estoy pensando. ¿Cómo ves todo esto de esta sobrevaloración de un culo, por decirlo de alguna manera? Yo creo que sí. Pero creo que es un acto de machismo, 100%. Creo que las más machistas son esas mujeres que por ahí se ponen en ese lugar de objeto, por ahí de alguna manera decirlo. Pero hay muchas cosas y es muy relativa de alguna manera, ¿no? Porque hay chicas que lo ven como algo de ego, de que me encanta mostrarme y que vean lo linda que soy y están todo el día en culo. Y también hay otras donde saben y juegan con esa carta de que saben que van a salir a la fija y que por ahí las eligen para tapar revista o lo que sea o que si muestran. Yo la verdad no considero que sea así. No creo que haga falta, ¿entendés? Ponerse en culo como para hacer un trabajo. Pero bueno, es como... Para hacer una carrera. Pero es lo que les hacen creer por ahí a las chicas también, como que estás divina, no sé qué y todo para vender revistas y en definitiva después... ¿Y te pasó? No te deja nada. En realidad, hoy, ¿qué está pasando con la sexualidad? Sexo oral en los boliches, no hay cuidado por el cuerpo, los adolescentes no se preservan, no tienen registro de su propio cuerpo, del amor, del cuidado que tienen que tener, no se cuidan. ¿Vos realmente creés que los adolescentes no se cuidan? Creo que hay una desinformación por ahí, general, ¿no? Creo que como adolescente faltan cositas, ¿no? No sé si es que todos los adolescentes no se cuidan, ¿no? No, más bien. Pero sí sé que perdimos ese énfasis por ahí en el cuidado de lo que se ve por ahí en el día a día de los boliches, lo que decía antes, ¿no? Esta cosa por ahí de promiscuidad, de cosa, del culo, de la teta, del sexo. Como de nuevo valor de las cosas. Sí, como del sexo promiscuo, pero tampoco he visto desde un lugar muy... Pacato. Muy pacato, ¿no? Lo digo desde un lugar de cuidado, ¿no? Creo que como padres lo más difícil, yo no soy madre por el momento, pero creo que lo más difícil es cómo se lo voy a decir a mi hijo. O sea, porque también uno puede elegir miles de millones de maneras de decírselo. Porque vos te tenés que cuidar, porque si te vas de boliche. Entonces le dejó el nejo como que te dice, uy, papá, callate, ¿no? No te quiero escuchar, ¿entendés? ¿Y tu mamá qué te dijo? Y a veces me dijo, cuídate, no seas boludado. Esta chica que estaba ahí, ya no lo ven ustedes. Tiene 17 años y parece mi nombre. Yo la acaricio y voy 20 años preso. Voy 6 años preso y le pego voy 6 horas. ¿Qué es eso? ¿Por qué es eso? 16 añitos con este culito. Hola, soy Rocío, tengo 14 años. Tengo 14 años. Sus medias son 90, 64, oiga, 85. ¿Le das? ¿Le das? Es complejo. Yo creo que los medios tienen una gran responsabilidad de lo que consume la sociedad. Entonces, de la manera que sigamos fomentando cosas así, con este contenido, vamos a normalizar la situación de que, bueno, está mal, pero igual es como que no deja de ser la hija de una persona. Esto es una niña, 15 años, 14 años. Y en algún momento, cuando hacías patito feo en alguna entrevista, cuando empezaste a crecer, ¿te sentiste que estabas siendo puesta en ese lugar? O sea, como que hubo un chiste que te incomodó. No, por estas cosas de, por ahí, las revistas, esas cosas de que uno no sabe bien muchas cosas, o lo que me pasa a mí va a la foto. Yo no soy modelo, entonces es como que, uh, bueno. Y por este sí, por este sí, y uno termina como que formando parte de algo que a mí me ha pasado que después uno lo ve más grande, como ahora me pasa, es como que era chiquita. Claro, aparte hay una edad donde todavía sos nena, pero no sos grande, pero te sentís más grande. Por eso no dejas ser responsabilidad de los grandes, de alguna manera, y de los medios, que de alguna manera producen ese contenido y de lo que los consumen. Porque eso está avisado por alguien, entonces tiene que haber una persona que diga, no, ¿sabes qué? ¿sabes qué? Esto no. El kiosquito de Carla. El kiosquito de Carla.